¡Cómbate! ¡Vamos ahora con Pani y con Martín! ¡Arrancamos a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Cómbate! ¡Vale Martín! ¡Ya va por la red Martín! ¡Vamos Martín! ¡El cincuento la tiene! ¡Superar dos vueltas! ¡Para poderse llevar dos puntos! ¡Muy bien Martín! ¡Perfecto! ¡Va por el cilindro! ¡Qué le pide sin miedo, sin miedo! ¡Perfecto! ¡Muy bien Martín! ¡Desciende Martín! Y ahora sí completó ¡Fani! ¡Fani Garce! ¡Vamos Fani! ¡Vamos Fani! ¡Bien Fani! ¡Eso es Fani! ¡Muy bien! ¡Muy bien Fani! ¡La tiene Fani! ¡La tiene Fani! ¡Con la técnica de... ¡Parece! ¡Del pecesito! Tiene que apurarse Fani para que Martín pueda dar la otra ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Por cierto, yo estoy viendo aquí adelante a Yomaira llorando No sé qué es lo que ha sucedido a las finales Pepe se fue Pepe, sí Pepe se fue del canal Y Yomaira sí está llorando Parece que trató de hablar con Pepe Estamos... O sea, estamos lanzando ideas Pero no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió Lo que sí vimos fue que Pepe salió Estaba con su ropa de calle Ropa de su casa Y se fue del canal Y se fue del canal Mientras que parece que Yomaira por ahí Trató de... De llegar a un acuerdo con él Yomaira, por favor ¿Será que podemos hablar con Yomaira? Yomaira, te vemos Roten llanto ¿Qué pasó? ¿Por qué las lágrimas? Porque, chuta O sea Pepe y yo nos hemos sacado del aire entrenando Estuvimos toda la mañana entrenando Me estuve explicando cosas Y perdonernos juntos Para sacarme el aire Me estaba exigiendo mucho los juegos Me he estado puliendo Y entonces... Sabemos que fue una falta de respeto Hacia la producción al momento de reclamar Y obviamente una acción genera una reacción Claro, o sea es que Yo creo que a cualquiera le molesta Porque la regla de... ¿Cuál fue la molestia en realidad? ¿Cuál fue el reclamo? Lo que pasa es que Fanny no jugó en su turno Fanny comenzó a gritar para jugar última Ya, entonces La regla era quien... La regla siempre ha sido Quien dura más en huevazo Y los que duraron más fuimos Pepe y yo O sea... Ustedes efectivamente sacaron tres parejas Si no me equivoco Dos Dos o tres Me lo recuerdo bien Pero fuimos los que más sacamos parejas Ya, eso no tiene nada que ver Por favor, deja hablar ya Callate, en serio Ya, y entonces Este... Entonces, este... Ella, si ella hubiese ido Segunda o tercera La sacaban rápido Yo estoy muy segura que lo hubiese sacado rápido Es como que hubiese sido... Hubiera ido Teté de última Entonces ganaba Teté Ok, chicos Más allá de las reglas Creo que si de esta manera No llorando Pero con esta calma No hubo... Se hubiera hablado Con la producción Yo creo Que lógicamente Hubieran tenido una apertura Se hubiera podido llegar a un acuerdo ¿Cuántas veces aquí en combate Hemos dicho Saben que ese resultado Lo vamos a dejar ahí Vamos a ir al corte comercial Y a lo que regresamos Les vamos a dar Ya el resultado final Es muy cierto eso Eso era lo que se iba a hacer Me están diciendo en este momento La producción Que eso es lo que se iba a hacer Pero parece que no les gustó tanto la idea Por ahí entraron Y se calentaron los ánimos Y yo vi que Pepe Se sacó la camiseta Y se fue Es que Pepe pensó Que lo estaban llamando Y había sido Rocío mismo Que le gritaba Pepe, Pepe Pero... Y ahí fue que Pepe regresó Y ahí fue que ya estaba enojada Ok O sea Yo creo que queda de elección Me da mucha pena que Pepe se haya ido Porque si hubiéramos querido ¿No se ha ido? ¿Dónde está? ¿Dónde está Pepe? Está afuera de todo mundo Bueno, tú lo conoces mejor que nosotros a Pepe O sea, Pepe cuando está molesto Me imagino que no le gusta hablar Parece que se fue afuera Para tranquilizarse un poco Y si no es el mejor momento de hablar con Pepe Bueno Dejémosla ahí Pero ¿Qué queda de elección, chicos? O sea, creo que hay maneras y maneras de hablar Hay maneras de pedir que se repita Durante una pausa comercial A la entrada del switcher Hablar con nuestras jefas Que siempre han tenido toda la apertura del mundo Para escucharlos a ustedes Ustedes probablemente sintieron injusticia Y es verdad Cuando ustedes sienten injusticia Cuando ustedes sienten injusticia Todos en algún momento Hemos como que querido reventar O alguna cosa Pero hay maneras Ok Sabemos que de la producción Está saliendo en este momento Hablar con Pepe Repetimos Aquí la intención de la producción Ni de nosotros como presentadores Ni de la gente que está en el piso O hablando de Wally Que es la encargada de los juegos No tenemos la intención De perjudicar a nadie Lo que sí No se está de acuerdo Es que exista Una falta de respeto Hacia las personas Que están De una u otra forma Al frente de este programa Como lo acaba de decir Domenica El diálogo Y esto que les quede lección A los niños que nos están viendo Al público que nos está viendo Nada Resolvemos Acalorándonos O buscándonos Lo mejor es calmarse Dialogar Conversar Oiga El diálogo Es la mejor arma Que tiene el ser humano Así que Que les quede lección Para el resto Esperemos que esto no pase Mayores Después de hablar Con Pepe Tola Que Pepe Tola se calme Y pueda pues recapacitar ¿No? ¿Tú estás dispuesta A seguir jugando Esta semana Por el salvataje? Claro que sí Ok Eso es una buena respuesta ¿Cómo quedan los puntos Hasta el momento? En este juego Sabemos que La tabla de Pepe Yomaira Está en cero Pero Chicos Se pueden seguir Pueden seguir Esa noche jugando Pueden seguir Haciéndolo Y sumando puntos Pero la tabla Dice muchas cosas De cómo ha seguido Y esa prueba específicamente Puntos para Careca Eici Puntos para Fanny Y Martín Perfecto Dos parejas Se llevan los puntos Y la tabla Se enmarca hasta el momento Lamentablemente Para esa pareja Pepe Tola Yomaira La tabla Se bajó a cero Para Fernando Y Laila Dos puntos Para Tete Y Javier Tres puntos Para Brian Y Ana Paula Dos puntos Fanny Y Martín Cinco puntos Liderando la tabla Seguido de Josué Eici Eici Con cuatro puntos Miren cómo va la cosa Bueno chicos Vamos a hacer una pausa comercial Y ya regresamos A más de combate Esperamos tener noticias De Pepe Tola Ya venimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!